Mañana del pasado viernes, según la oficina del fiscal del condado de Middlesex, luego la furgoneta chocó contra otros dos vehículos antes de estallar en llamas. El camión también se incendió, dijo la fiscalía. En los deportes, ayer ganaron los Yankees dos por una a los Reales de Kansas City, ganando su tercera serie en línea. Además, retiraron el número dieciséis de Joy Gooden, mientras que los Yankees de Nueva York perdieron en diez entradas, ocho por siete, ante los Guardianes de Cleveland. La temperatura en Nueva York está en sesenta y un grados. Hoy lunes, desoneado, parcialmente nublado, ligeramente ventoso, máxima por los setenta y nueve grados. Mañana, martes, mayormente desoneado, con cielos despejados, máximas por los setenta y dos grados. Repetimos, sesenta y un grados en Nueva York, yo soy Max Pérez Jiménez.